Mira, es muy raro que exactamente suceda al comando de campaña, en este caso aquí a nuestro jefe de campaña o comando de campaña y también en Varinas hace un par de semanas con uno de nuestros jóvenes también del comando de campaña. Entonces nos parece muy extraño porque el modo operandi es igual, vienen supuestamente a quitar un celular, pero no se llevan el celular, no le quitan el celular, sino que le piden el celular y le disparan de manera inmediata. Y le hago un llamado a estos grupos violentos, apoyados por no sé quién, no quiero ir más allá del hecho como tal, pero le hago un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado que deben garantizar la seguridad, no solamente de los candidatos, sino de su comando de campaña y los militantes en estos actos masivos donde estamos ejerciendo una democracia, una campaña que debe desarrollarse en total normalidad.